¿Qué significa el sol alquímico y el solsticio, que es el sol quieto? Que es el momento del año en que la Tierra pega la vuelta. Solsticio de invierno y de verano para el hemisferio sur, de verano y de invierno para el hemisferio norte. Bueno, esto tiene mucha correspondencia con tu vida y es una energía que podés usar, como hacían los alquimistas. Acordate que el sol representa el oro, entonces ellos apelaban a una energía de naturaleza, mejor dicho, de naturaleza solar. Estamos hablando de un simbolismo que integra nuestra psiqui de una manera muy profunda. Y para los alquimistas, este movimiento representa un movimiento energético. La religión en sus orígenes fue una astroteología, es decir, tenía una correspondencia de los arquetipos de los astros en nosotros, que los mitos formaron las cualidades a las cuales vos accedes y conoces con los astros. Joseph Campbell nos decía que la historia del héroe tiene mil máscaras y es la que transitamos y que se transita a través del zodíaco y del cielo. Y el hombre siempre creyó comprender que el mundo que vivía era un microcosmos del mundo superior. Esto del hermetismo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y esto hablaba del sol donde emana la luz y nosotros como un reflejo. Por eso muchas veces emulaba al dios sol como la deidad máxima. Este sol quieto, porque fíjate qué pasa. De aquí, aquí está en la misma posición, pero de una curva. La tierra pegó la vuelta, por eso parece quieto. Habla de una fuerza celeste que se engendra y que nace desde adentro nuestro y se proyecta afuera. No es al revés, no es que el astro te hace. Nace dentro tuyo y se proyecta porque somos la conciencia aquí. En los misterios de Eleusis, donde los adeptos tenían una experiencia con la inmortalidad de sus almas que estaban investidas en el simbolismo de Deméter y Perséfone, era donde Plutón, Hades, la raptaba, la llevaba al inframundo para que vuelva a resurgir. Y en esa ida de inframundo, la espera de que ella se vuelva a manifestar en primavera, era lo que nos mantenía en esa seguridad y en ese pasar el invierno. Entonces, en el invierno, el solsticio es el día más oscuro del año. Por eso en el hemisferio norte, ese día más oscuro es la noche buena, lo crístico, porque es el momento ideal para ver la luz. La mínima rayo de luz en la noche más oscura se va a hacer evidente. Entonces, ese día más oscuro se celebra el renacimiento del sol, porque al otro día hay un poquito más de minutos de día, entonces la luz empieza a ganar. Y ahí es donde el sol se vuelve invencible o el sol invictus de los romanos. Ahora, esto todo emula la vida, el ciclo vida-muerte, que lo pasamos año tras año con el calendario solar. Acá, cuando hablamos de solsticios y equinoccios, no podemos hacer tanta magia lunar, salvo este año 2021, donde la noche de San Juan, que es la celebración cristiana que se tapó, que se impuso para tapar la del solsticio pagana que polulaba por toda Europa, y que la maquillaron como noche de San Juan. Fíjate que Juan es el más místico de todos los evangelistas, y tiene que ver con la luz en su esplendor máximo, pero que encierra, que viene después la oscuridad. Todo esto para el hemisferio norte, para el hemisferio sur, es otra cosa. Es justamente lo contrario. Entonces, justo esa noche va a ser luna llena en Capricornio. Es decir, la espera, el mostrar cuál es el camino del Cristo. Y eso es lo que los alquimistas traen para este solsticio, porque justo, digamos, alquímicamente tenemos que celebrarlo porque el oro está tapado por el plomo. Esa sería, ¿viste? Es como la kriptonita para Superman encerrada en la caja de plomo que late y sale. Bueno, él le saca los poderes, a nosotros nos da los poderes. Bien, entonces, en esta travesía del sol, ellos en el Salmo, por ejemplo, decía el sol es el tabernáculo de Dios, es decir, donde deposita su esencia, donde guarda su tesoro. Y parece ser que cuando nosotros venimos a encarnar en la primera manifestación física de la conciencia, se aloja en el sol físico. Te estoy hablando físico, acá en la 3D. Y luego pasa la luna, donde le imprime toda la carga de todas las otras vidas, y ahí encarna en un cuerpo, porque al elegir la luna, elegís el árbol genealógico donde se va a formar tu cuerpo, con las características del árbol genealógico, tu familia elegida. Entonces, dentro de esta luz tenemos todas las leyes de la vida, que son, bueno, pueden ser los mandamientos para una religión. Y todo el misterio de la luz es completamente matemático, cíclico, se repite. Y eso es lo que hace la astrología. Muy mal llamada y muy mal interpretada, de una manera muy ignorante por los científicos, como que es algo adivinatorio. Eso fue una trastada de la Edad Media que nos dejó, como que, ¡ay, adivinan! No hay nada adivinatorio, es todo de estudio, de ciclo, de entendimiento. Ahora, eso sí, ¿qué pasa? Remite también a la parte mágica e intuitiva del ser humano. Remite a despertar algo que no está avalado dentro de la 3D. Por lo tanto, los científicos no lo pueden avalar, porque la ciencia está totalmente limitada al espacio-tiempo, mientras que la intuición excede. Entonces, justamente, en este sol quieto, de buscar de nuevo la luz, de ver para dónde me va a iluminar, es lo que los alquimistas le decían, la sangre del león verde. Porque tomo de la naturaleza aquello, el niño en cáncer, que se convierta en el Cristo en Capricornio. Es decir, a ver, los adios de la India, el sonido que emana del pulso que sostiene a la vida, es lo que viene desde el mismo sol. La luz como pulso, la luz como vida. En los salmos, como donde se guarda el secreto, el tambor de Shiva que te dije de los hindúes, también para los chinos son las máximas expresiones del yin y del yang, porque es un extremo. Y no sé si sabías que en lo que era la antigua, digamos, lo que son los antiguos imperios legados de la tradición sia, el gran Yu invocaba a los dioses y fuerzas cósmicas para reordenar el universo según las necesidades humanas. Entonces hacían una evocación y era la exuberancia del yin y del yang para poder volver al equilibrio del universo, porque ahí se daban los equinoccios de la figura del yin y el yang tal cual la conoces. Y el hijo del cielo extendía su imperio virtual, regulando al circular en el ming tang, que es el movimiento de la cruz de las cuatro direcciones cardinales, que emulan a los dos equinoccios, Aries-Libra, Cáncer-Capricornio, las cuatro direcciones cardinales. Entonces, esa chispa divina está dentro de nosotros y emana, digamos, en la mitología, este ciclo de Perséfone y Hades, que es el que resguarda en lo más profundo nuestro Plutón, y es la puerta de los dioses. Y acá te quiero decir algo muy, muy alquímico, que te cuento, que te suscribas, toques la campanita, porque, y quédate hasta el final del video para entender a dónde va toda esta información, y además decirte que la comunidad de ovejas negras vamos a hacer aquelarre, vamos con toda esta información, como iniciada, vamos a hacer un aquelarre con los cuatro elementos, con los guardianes, cada uno le fue asignado un rol, según su carta astral, que sea empático con su energía para poder sacar a la luz aquello que nosotras, digamos, todos nosotros queremos que se vuelva crístico, es decir, que emane la parte crística a nosotros, porque fíjate que después de cáncer viene Leo, que es el Cristo, el niño que va a convertirse en Cristo, una vez que recibe toda la información kármica de otra vida. Así que te invito a suscribirte, a unirte a Amantes Estelares, donde también hay un grupo de WhatsApp donde podemos seguir hablando de estas cosas, además del horóscopón, además de recibir videos especiales, y la comunidad de ovejas negras vamos a hacer con toda esta información una práctica, porque los rituales grupales potencian. Y te invito a algo, quédate hasta el final, porque mira que podés involucrarte y va a ser maravilloso. Pero te decía que para los antiguos, para los filósofos neoplatónicos como Porfirio, es Saturno, y el Sol tienen una correspondencia, el Sol tiene esa correspondencia con Júpiter porque los dos marcan ciclos de doce, doce meses el Sol, doce años Júpiter, que tarda en dar toda la vuelta al Zodíaco, y con Saturno la figura paternal. El plomo y el oro alquímico, el plomo y el oro alquímico venido por la ley o el dogma que representa la figura del pater, impresa nuestra psique a través de tu papá. ¿Sí? Y entonces decían que las almas entran por Cáncer y salen en su mejor expresión por Capricornio. Por eso es Elon Coeli, el fondo de cielo, el lugar más bajo, porque ahí es como que está en estado puro, y se transmutan al estado crístico capricorniano, por eso Navidad se celebra en Capricornio, como el estado más alto. Por eso se hablaba que Capricornio es la puerta de los dioses o de la inmortalidad, y Cáncer es la puerta de los hombres. Por eso Yesod en el árbol de la cabala está abajo, que es la luna, Cáncer, y Keter, Capricornio, allá arriba. Entonces, desde este lugar, vos podés entender estos dos puertos que Platón llama las dos puertas y que para la astrología dracónica o kármica es tan importante, porque nos está hablando de cómo encarnamos y cómo desencarnamos y cuál es el proceso propósito de toda esta evolución. Así que, ¿cuál es lo que te quiero decir como lo más importante? En los solsticios notamos nuestro máximo, nuestra máxima debilidad o nuestra máxima fortaleza. Prestar atención a eso a través de los rituales, que es como detener el espacio de tiempo, y decir, ¡estop! Eso es un ritual, ¡estop! Ahora me enfoco en esto, porque la magia viene del enfoque. ¿Qué hace un mago de truco? ¿Qué te hace un mago de truco? Te distrae. Cuando te distrae, ¡pum! Te hace el truco. Por eso, si vos enfocás, no hay distracción y la magia se realiza. La manifestación de tu deseo se realiza. Por eso, los solsticios son un momento clave para concretar deseos, es decir, manifestar en la materia o en el espacio-tiempo en la 3D. Así que, te espero en la comunidad de Ovejas Negras. Mira que te deje este video de hoy, miércoles, es de alquimia y alta magia y espero que lo disfrutes y que nos podamos reunir y que puedas aprovechar este momento tan especial de entender para qué encarnamos y hacia dónde vamos. Nos vemos y, bueno, y unite, ¿eh? Vamos, dedito, dedito, besito y no la bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias!